Yo, Ana Encinas, médica de atención primaria, junto con todas las compañeras de vecinas y vecinos de barrios y pueblos por la sanidad pública, os convocamos a todas y todos a Tocha el 26 de octubre a las 11 de la mañana. ¡Todas a Tocha, ni un paso atrás! Que no, que no, que no, que no, que no, que no queremos pagar su deuda con sanidad ni la pensión. Hola, mi nombre es Ana María Sánchez Empere, soy médico de familia en activo y quería invitaros a que el próximo sábado 26 de octubre a las 11 de la mañana nos encontremos en la plaza de Atocha de Madrid para hacer un recorrido de Atocha a Sol reivindicando pensiones dignas para todos. Porque los derechos sociales son derechos, no son privilegios. Porque unas pensiones dignas son un derecho constitucional de todos los ciudadanos. Por todo eso, el próximo sábado 26 de octubre a las 11 de la mañana nos encontramos en Atocha. ¡Suscríbete al canal!